Hola queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien junto a sus seres queridos, ¿verdad? En esta oportunidad nos convoca poder yo entregarles entonces el delineamiento como para poder desarrollar de manera correcta la guía número 16. Es la guía integrada, ¿verdad? De lengua castellana y comunicación, inglés y ciencias naturales. Al igual que las guías anteriores entonces aquí están los correos electrónicos para que ustedes puedan realizar las consultas o también para que envíen sus guías desarrolladas, ¿verdad? Estamos las profesoras de ciencias naturales, en el caso de primeros niveles, de inglés, ¿verdad? Y los profesores de lenguaje, ¿ya? En esta oportunidad entonces el objetivo de la guía dice identificar, reconocer y comparar los principales organelos que forman parte de las células eucariontas, animal y vegetal. Instrucciones generales, lee atentamente los siguientes contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos para cada asignatura. Al terminar, envíen el desarrollo de esta guía al correo que ustedes ya conocen, ¿verdad? utp.aliceofranciscotello.cl o tal como se les dije anteriormente, a los correos electrónicos de cada profesor de asignatura. En esta oportunidad entonces nos corresponde, tal como lo dije en el objetivo, identificar estructuras y funciones de organelos, pero para esta ocasión ya es importante que ustedes tengan asimilados los contenidos de las guías anteriores. Este objetivo lo fuimos abordando de manera paulatina, ¿verdad? Comenzamos estudiando los niveles de organización de la materia viva y es ahí cuando nos apareció el concepto de célula, ¿verdad? La guía anterior ya analizamos la definición de célula y analizamos también su clasificación, células procariontes y células eucariontes y en esta oportunidad necesito que les quede bien claro el concepto de célula eucarionte, pero animal y vegetal. Entonces para eso, acá yo les puse un texto y acá entonces están detalladas las funciones y las características tanto de las estructuras celulares como de los organelos celulares. Estructuras celulares vamos a considerar tres. Va a ser la membrana plasmática y la pared celular, el núcleo y el citoplasma. Ya, acá entonces están sus definiciones y en sus definiciones también aparecen sus funciones. Yo les sugiero entonces que vayan leyendo de manera detallada su guía y el que tenga la posibilidad de ir realizando subrayados o técnicas de comprensión lectora que las aplique. Bueno, luego en la parte de texto, esta guía del apartado de ciencias naturales, me parece un ítem de los organelos y de las células y sus funciones. Ahora organelos, ya no estructuras, organelos propiamente tal. Y tal como lo vimos en las estructuras, aparecen sus definiciones y sus funciones. Ya, entonces aquí comienzan las actividades que solicito yo en la parte de ciencias naturales y dice, lee atentamente cada uno de los siguientes enunciados, marca la alternativa correcta en un círculo, la que corresponda. Y acá es necesario entonces, como ven, que ustedes tengan ya asimilado la definición de célula procarionte, de célula procarionte y las dos preguntas, tres y cuatro, tienen relacionadas a la aplicación de lo que ustedes leyeron. ¿Dónde se encuentra el material genético de las células? Y cuál es la función de los cloroplastos, ¿ya? Está en la guía, está textual. El ítem 2 dice, lee atentamente el texto, que ya lo vimos un poquito, y responde de manera detallada en tu cuaderno de asignatura o en una hoja adjunta. Es necesario entonces que cuando ustedes envíen el desarrollo de la guía, me adjunten una fotografía del cuaderno donde desarrollaron o de una hoja adjunta, si la van a dejar la guía de manera física al establecimiento, ¿ya? Dice entonces, pregunta 1, es su opinión, y es una opinión, estoy pidiendo su opinión, por lo tanto, no hay respuesta correcta, ¿verdad? Es su opinión, y eso ya es válido. ¿Cuáles organelos considera como los más importantes de la célula y por qué? Usted me va a decir 1, 2, y me tendría que dar un argumento, ¿por qué? 2. Elabore un cuadro comparativo de las características generales de la célula animal y de la célula vegetal. Leyendo el texto que yo les propuse ahí en el apartado de ciencias naturales, van a poder hacer un cuadro comparativo entre las similitudes y la diferencia de ambos tipos de células. Y cómo se van a sentar, por ejemplo, los organelos. ¿Qué organelos están presentes en las células animales y qué organelos están presentes en las células vegetales? Y de esa manera van a poder decir, ah, fíjense que tal organelos solo están presentes en las células animales, tal están solo en las vegetales, ¿ya? Por ejemplo. 3. ¿Qué organelos encontramos únicamente en las células vegetales? ¿Y cuál es su función? Si ustedes realizan de manera correcta la pregunta número 2, van a poder responder al tiro de la pregunta número 3, ¿sí? Dice 4. ¿Por qué las células animales no necesitan una pared celular rígida como las células vegetales? 5. Si comparamos la célula con el cuerpo humano, ¿a qué estructura y órgano de nuestro cuerpo se asemeja una mitocondria, el núcleo y un lisosoma? Explique brevemente. Entonces, el ítem 2 de ciencias naturales lo van a desarrollar en su cuaderno o en una hoja adjunta. Bueno, terminamos entonces con la sección de ciencias naturales y comenzamos con la asignatura de lenguaje. En esta oportunidad, la profesora designó actividades pero basadas en el texto planteado en ciencias naturales. Así es que es necesario, como les dije anteriormente, que ustedes consideren técnicas de comprensión lectora para que puedan abordar de mejor manera este desarrollo de ambas secciones de la guía, tanto ciencias naturales como de lenguaje, ¿ya? Pregunta 1 dice, ¿qué necesita nuestro cuerpo para poder vivir? Pregunta 2, ¿qué funciones cumplen los pulmones y el aparato digestivo? Y pregunta número 3, ¿de qué se encarga la membrana plasmática? En el apartado número 2, la profesora consideró una actividad de selección múltiple y dice, encierra en un círculo la alternativa que tú consideres correcta. Este ítem corresponde entonces al proyecto de comprensión lectora que se está llevando a cabo en el liceo y guía a guía lo estamos abordando, ¿verdad? Todas las guías tienen un apartado de comprensión lectora. Y acá la profesora les propuso 10 preguntas de alternativa y ustedes van a encerrar la que crean que es correcta. Bueno, insisto, para poder desarrollar las actividades de lenguaje y de ciencias naturales, se tienen que concentrar en el texto que está para ciencias naturales, ¿ya? Y finalizando la guía número 16, está el apartado que corresponde a inglés y en esta oportunidad el ítem 1 dice, escribe las siguientes definiciones en español, ¿sí? Entonces aquí la profesora les puso ciertos términos relacionados con células, ¿verdad? Y ustedes van a tener que poner la definición en español. El ítem 2 dice, identifica las partes de una célula vegetal y entonces escribe en el número el término correcto, ¿ya? En la parte de ciencias naturales hay una imagen de célula vegetal. Fíjense en ella y traten de responder de manera correcta a esta. Bueno, si tienen algún problema, tienen que ir entonces buscando, aunque estas palabras son bien técnicas y ustedes las van a captar de inmediato, por ejemplo, no sé, sea el gual, no sé, ya está clarito, ¿verdad? Pared celular, sí, ¿verdad? Son como casi iguales en español. Entonces no les va a costar mucho, pero ojo, relacionen la figura con la que está ahí arriba en la sección de ciencias naturales, ¿ya? Y el ítem 3, este no es nada más que un término pareado, ¿verdad? La profesora les puso en una columna términos asociados al objetivo que estamos analizando, que son identificar estructuras y organelos celulares. Y en la otra columna puso definiciones. Por tanto, ustedes van a tener que poner el número a la definición correcta, ¿ya? Al igual que en todas las otras guías, ¿verdad? La última sección es solucionario y aquí está el solucionario para que ustedes cotejen las respuestas esperadas del ítem número 1 de cada una de las asignaturas, ¿ya? Ahí está el solucionario del ítem número 1 de ciencias naturales, de inglés y de lengua castellana y comunicación. Bueno, solo para que cotejen son respuestas esperadas, ¿verdad? Así que una vez que ustedes la desarrollen, luego la comparan. Bueno, y para finalizar entonces, esta explicación breve, explicación de la guía número 16, yo quisiera recordarles que ya desde la semana pasada comenzaron los horarios de consulta para cada asignatura, ¿sí? Es importante entonces que ustedes consideren esta estrategia que están elaborando el equipo de unidad técnica pedagógica junto a sus profesores para poder, ustedes que realicen sus consultas, ¿ya? Sabemos que estamos en un momento súper complejo, sabemos que las clases online no se han podido llevar a cabo, pero estamos realizando ya, como les digo, desde la semana pasada, llevando a cabo esta estrategia con la única finalidad de brindarles ayuda, ¿sí? Yo, por ejemplo, en Ciencias Naturales tengo dos horarios de atención, mañana y noche, pero ustedes se pueden conectar a cualquier horario de Ciencias Naturales que haya en el liceo, ¿sí? Hay tres profesoras de Ciencias Naturales que están trabajando en horarios diferentes para poder entregarles disponibilidad de horarios de consulta a ustedes, ¿ya? Así que si yo no les hago clases y se quieren conectar un día en la mañana, da lo mismo, ¿verdad? Todas las profesoras de Ciencias Naturales estamos trabajando en las mismas guías, así que les podemos aclarar sus dudas. Y no solo en Ciencias Naturales, sino que en todas las asignaturas, chiquillos, no es excluyente que el horario de atención de un profesor de matemáticas, si no les corresponde a ustedes como profesor de asignatura por curso, no es excluyente que ustedes no se puedan conectar a ese horario, ¿sí? Solo basta con que soliciten el link a sus profesores jefes o envíen un correo a UTPT y yo con anterioridad para que se les pueda responder a tiempo su consulta y se les envía el link y ustedes entonces puedan estar presentes en ese horario de consulta. Ahora, es súper importante y lo dejamos también bien claro en las reuniones de consejo curso que también hubo la semana pasada, que ustedes activen ya sus correos institucionales para que este proceso sea mucho más fácil, ¿ya? Insisto, son estrategias que estamos abordando con la única finalidad de prestarles más ayuda a ustedes, entendiendo que ya no queda nada del año y que hay algunos que están un poquito atrasados, pero yo no dudo que puedan sacar esta tarea adelante. Así es que cuenten entonces, nuevamente con el apoyo de los profesores, del equipo, de los funcionarios en general del liceo y pues sobre todo tomen estas ayudas que estamos haciendo, ¿verdad? De horarios de consulta, en fin, para que puedan ir finalizando sus guías, ¿ya? También dejarles en claro que las guías las pueden ir a retirar al liceo, se está trabajando en el liceo toda la semana, yo creo que como súper factible es durante el horario mañana, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde están funcionarios en el liceo, están entregando las guías en papel, así es que vayan, ¿ya? Están entregando las guías físicas, así es que si tienen algún problema, ustedes de imprimir, no sé, ustedes pueden ir al liceo a buscarla, ¿ya? Espero entonces les haya quedado clara la descripción de la guía número 16, recuerden que pueden hacer las consultas a los correos de los profesores y también unirse a los horarios de consulta establecidos para cada asignatura, ¿ya? Que estén muy bien, un abrazo apretadito, apretadito para todos y todas, cuídense mucho, cuiden a su familia, que estén súper bien, espero verlos pronto. Adiós. 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 Adiós.